2. Francis Collins School 2. Francis Collins School 2. Francis Collins School 2. Francis Collins School 3. Francis Collins School 4. Francis Collins School Perón, Bo de bota y Bu de puitre. Quiero que estés muy atento a esta letra porque esta letra luego la vamos a ver de otra manera. Muy bien. Bien, ahora vamos a ejercitar esta letra con las siguientes actividades. Lo primero que vamos a hacer es leer, leer en voz alta, todos juntos, ¿sí? Yo quiero que tú desde tu casita leas conmigo, ¿sí? Barco, Ba, Bo, Be, Bi, Bu, ¿sí? Muy bien. A ver, Ba, Bo, Be, Bi, Bu. Sigamos leyendo. Burro, Bebé, Bote, Bueno, Barco. Tambor, Escoba, Abanico, Abuelo, Bata, Árbol, Sábado, Sube, Bicicleta, Bolsa, Cubo, Bota, Caballo, Beto, Da, Un Beso, A Su Abuelita. Muy bien. Entonces, hemos leído. Y si tú no pudiste leerlo, pones pausa y nuevamente lo vuelves a leer. Leer, ¿correcto? Muy bien. Vamos ahora con la siguiente actividad. Vamos a completar, ¿sí? Vamos a completar. Como puedes observar aquí, estamos revisando nuevamente lo que ya habíamos aprendido. Estamos utilizando los artículos. Tenemos algunos sustantivos que están en singular, como otros que están en plural. Algunos que son femeninos y otros que son masculinos. Vamos a repasar nuevamente haciendo esta actividad sobre la B. Plural, cuando son varios. Singular, cuando es uno solo. Femenino, cuando es mujer. Y masculino, cuando es hombre. Muy bien. Ahora, para eso nos ayudábamos de los artículos. Aquí dice, los, será plural y masculino. Estos, ¿qué son? Rábanos. Muy bien. Rábanos. Ahora, él es masculino y uno solo, singular. Entonces, es el tiburón. Muy bien. Completamos. ¿Esto qué será? Jabón. El jabón. Muy bien. Esto. La botella. Muy bien. La botella. Femenino, ¿verdad? Este. Lobo. Lobo. El lobo. Esta figura, ¿qué será? Silbato. Muy bien. El silbato. Nube. Muy bien. La nube. Culebra. No. Sí, es una culebra, pero una especie de culebra, ¿cuál es? Víbora. Sí, la víbora. Sacerdote. Sí, pero tiene otro nombre. Obispo. Árbol. Muy bien. En el árbol. La escoba. Las abejas. ¿Sí? Entonces, estamos repasando también los sustantivos con ayuda de la B. Muy bien. Pasamos a nuestro siguiente ejercicio. Y para eso, quiero que agarres tu librito en la página 67. 6, 7. Vamos a abrir nuestro libro. Espera un momentito. Y si no, pones pausa, ya sabes. Si es que no continúas. Página 67. Muy bien. Dice. Pega los stickers de la página 205 y luego escribe los nombres de las imágenes en los acertijos. Muy bien. Ya yo he pegado las imágenes. Fíjense, aquí tengo, ¿qué cosa es esto? Una falda. Esto. Un farol. Y una foca. Muy bien. Entonces, vamos a ver los acertijos. Leemos. Todos juntos leemos. Soy una prenda de vestir. ¿Qué es una prenda de vestir? ¿Cuál de los tres? ¿Me pongo el farol? No, tampoco me pongo una foca. ¿Qué me pongo? Una falda. Muy bien. Falda. Ahora dice. Ilumino las plazas y las calles. ¿Con qué iluminamos? ¿Con la foca? No. Pues con una falda. No. Con el farol. Me gusta jugar y vivo en el mar. ¿Quién vive en el mar? Muy bien. La foca. Correcto. Listo. Entonces, hemos completado. Escríbelo, por favor, en tu libro. Ya, estamos trabajando juntos. Bien. Ahora vamos a continuar y hacer la página siguiente. Bien. Busca palabras que contengan la letra B y completa el texto. A ver, que contengan la letra B. Muy bien. Ya encontré una. Abuelo. ¿Contiene la letra B? Sí. Ahí está. Abuelo. ¿No es cierto? Otro que contenga la letra B. Ahí está. Bigote. Bigote. ¿Sí? Ahí está la letra B. Bigote. Otro. Ballenas. Muy bien. Ballenas. Ahí está. ¿Qué más? Bebe. Bebe. ¿Qué más? A ver, por ahí hay otra B que estoy mirando. Exacto. Botas. ¿Qué más? ¿Dónde hay otra B? Ah, por allá hay una B. Barco. Y a su lado también hay B, ¿no es cierto? Barba. Muy bien. Entonces, ahora vamos a completar con todas esas palabras que hemos encontrado. Vamos a completar nuestras oraciones. Yo aquí tengo, mi es un pirata. ¿Quién es un pirata? De las palabras que hemos encontrado. ¿Mi bigote es un pirata? No. ¿Mi ballena? Tampoco. Abuelo, mis. Ah, abuelo. Muy bien. Mi abuelo es un pirata. ¿Y qué tiene mi abuelo? Bigote. Muy bien. Con bigote. Y larga barba. ¿Sí? Larga barba. Muy bien. ¿Qué usa? Usa correa. ¿Y qué más puede usar? ¿Puede usar una ballena? No. Ya hemos hecho con abuelo. Ya hemos hecho bigote. Ah, ya. Muy bien. Botas. Usa botas y correas. Correcto. ¿Qué más? Agua sin parar. Eso es. ¿Qué puedes hacer con el agua? Beberla, ¿no? Bebe agua sin parar. Y persigue a las... Y persigue a las... ¿A quién persigue? Muy bien. A las ballenas. En un... ¿En qué lo perseguirá? De papel. Muy bien. En un barco de papel. Ahora dice... Lee las oraciones. Pinta la respuesta correcta. Y cópiala. A ver, vamos a ver. Dice aquí. Vamos a leer juntos, por favor. ¿Ya? Ese auto es nuevo. Ese avión es nuevo. ¿Cuál es el correcto? Muy bien. Ese auto es nuevo. Porque aquí vemos, pues, que es un auto o es un avión. No, ¿verdad? Este auto no va a volar, sino el auto es nuevo. Esa es nuestra respuesta. Y nosotros tenemos, ¿qué cosa? ¿Qué? Copiarlo nuevamente aquí abajo. Ese auto es nuevo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a... Ahora a ver nuestra tareita, que es copiar la letra B en el cuaderno y pegar la ficha trabajada. ¿Sí? Muy bien, mis queridos alumnos. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Y como siempre, que Dios los bendiga. También es tu